Sensibilizar a la población y enseñarle un manejo correcto de los residuos electrónicos para mantener ecosistemas sanos, minimizar impactos sostenibles y económicos, es el objetivo de la séptima Feria Nicaragua Si Recicla, que se realizará el viernes 14 de octubre y es organizada por Hunter Metals, con el apoyo de Tigo Nicaragua, la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial Unirse y otras organizaciones aliadas. Este año, el lema de la Feria Nicaragua Si Recicla es Recicla Todo, por pequeño que sea, el que engloba la preocupación de distintos sectores de la comunidad por impulsar el reciclaje no solo de materiales tradicionales como papel, cartón, vidrio y metal, sino de dispositivos electrónicos como celulares, tablets y sus componentes que generan un impacto contaminante considerable cuando no son manejados de manera correcta. En este sentido, la Feria persigue que el reciclaje se convierta en una alternativa para ayudar a la adaptación del cambio climático. Parte de las iniciativas de la Feria es crear un espacio para que la población en general lleve sus residuos electrónicos, cartón, papel, vidrio y metal para reciclar, materiales que luego serán comercializados y utilizados para llevar a cabo la segunda edición del Premio de la Niñez Naturalista, evento impulsado por la Comisión Ambiental de Unirse, que persigue la sensibilización y puesta en práctica del ingenio de los niños y niñas para proponer iniciativas de conservación y restauración ambiental. La feria tendrá lugar en el tercer parqueo del tercer piso de Metro Centro el viernes 14 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como parte de las actividades que complementan este evento, los asistentes podrán disfrutar de exposición de pequeños emprendimientos, así como degustaciones y una agenda con diversos números culturales orientados para la familia. Durante la Feria, Tigón Nicaragua promoverá su programa Go Echo, que incluye su campaña permanente de reciclaje de equipos celulares y sus partes, tales como baterías, cargadores y otros que estén en desuso, los que podrán depositarse en los buzones ubicados en las tiendas Tigo del Pacífico. Por cada celular reciclado se siembra un árbol en una zona protegida de nuestro país. Durante la Feria, los participantes tendrán la oportunidad de llevar y donar sus celulares y accesorios que puedan ser de cualquier modelo, marca, operador y en cualquier estado. Todo lo recaudado será entregado a Hunter Metals para apoyar la segunda edición del premio La Niñez Naturalista. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.